Suave, suave No te subas en mi guave, ven dale Suave, suave Va creciendo como flores en mi piel Suave, suave No te subas en mi guave, ven dale Suave, suave Suave, suave Girl, ven te cuento mis ayeres No estoy pa' que te vayas, no estoy pa' que te quedes Solo confieso esta tarde lo que tú quieres Que aquí no existan dudas, amor entre dos seres No estoy al tanto del tiempo si paso el rato Lo estoy llevando lento, cervezas y tabacos Paso las tardes grabando dentro de este cuarto Fluyendo con el viento, dramas me tienen harto Procuro el arte sin duda y ver tu figura desnuda Por este sitio es un vicio, muerte segura Girl, tu piel me cura es locura La noche oscura no dura Nuestras fisuras sulfuran si estamos juntos Girl Suave, suave No te subas en mi guave, ven dale Suave, suave Va creciendo como flores en mi piel Suave, suave No te subas en mi guave, ven dale Suave, suave 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 Suave, 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 suave Gracias por ver el video.